Primer añito de público, primer aniversario del periódico, 12 meses en los que nos han ofrecido las otras portadas de la actualidad. Por un día nos han dejado meternos hasta la cocina del diario y ver y grabar cómo se elabora el periódico que hoy tienen ustedes en sus manos. El día viene marcado por... Toda la crisis. Puedes recordar. Es que esta foto es muy fuerte. Quino de Cajaladrí, o sea... La terapia hormonal para inhibición de la libido. A las 11 de la mañana es siempre tranquilo y a las 4 de la tarde estamos metidos en plena orágine. Ninguna sección de ciencias en toda la prensa que tenga seis páginas. A partir de ahora empezar a hablar con los corresponsales, tenemos nueve corresponsales. Wall Street, Garzón, despidos y también el rechazo de los médicos a la muerte digna. ¿Qué opinará el doctor Montes? Hola doctor Montes. ¿Qué tal? Daniela y yo, de público. Sí, estamos aquí abajo. Ya tenemos todos los ingredientes para la pieza. Nos vamos a comer algo y corriendo a escribir a la reacción. Lo de siempre. Los espacios acotados. Va a ir sobre la película Camino de Javier Feser. Y el intercambio de opiniones. Todavía la portada está en el aire. Hoy estaremos hasta última hora en el alambre porque como la reunión de Estados Unidos es tarde y la foto llega a la tarde, hasta las 10 y media no tenemos foto. Pero lo que haremos será preparar una portada alternativa. Puede que la foto que esperan haya llegado. Ya les hemos dado la última corrección en pantalla. Sabemos que está todo correcto. La publicidad, los titulares, las fotografías. Y toca colgarlo. Hasta aquí. Son las 11. Ya tenemos la portada. La patronal pide despidos aún más baratos. Es la apuesta de público en su primer aniversario. Es hora de arrancar las máquinas. En total, 220.000 ejemplares que se imprimen en siete plantas como esta. El resto ya lo conocen. Llevan un año haciendo este gesto, ¿no? Hola. Gracias. Buenos días. Buenos días.